En Dinozares parte 3 Bueno pues es algo Es algo parecido a la serie de los Carlos Pero bueno, empecemos Carlos, ¿qué son ustedes? ¡Ardinaron la serie! ¡Pi, patra, patra! ¡El reposterio no me gusta! ¡Echa a enviar aquí! ¿Qué? ¿Estás grabando? ¿Cómo caí? ¿Serio, Siri? ¡Este carro va a ser mío! Esos dos días ¡Vamos a dar de cogerte! ¡Ah! ¿Aquí estás? ¿Estás bien? ¡Nambo todo! ¡No! ¡Están vivos! Bien chicos Miren, acá han matado A alguien muy importante De la De la chamba El cel Lo han matado Lo mataron De los Dinozares Igual Ahí tenemos el dinosaurio más grande del universo Tereguate en el ministerio A la La FIFA Lipotar Deco ¡Destruyamos la serie! ¡Zú! ¡Zú! Yo sí la puedo destruir ¿Segura, Pony? ¡Dios mío! ¡Mi chamba! ¡Mi chamba! Bueno, guau ¿Quieren? ¡No, guau! El mundo de verdad Esperen que en esta Acá no está nada bien ¡Dios mío! ¡Curri! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Gracias.